La noticia que preocupa es la vuelta al cole, y vamos a darle un giro a esto. ¿Cómo fue vuestro primer día de cole? ¿Os acordáis? Sí, yo odiaba todos los primeros días de curso, porque el resto de los niños iban creciendo y yo no. Yo tardé muchísimo en dar el estirón, entre los 17 y los 18 años, y estuve exactamente igual. No me toques ese tema. Te he notado dolido, ¿de verdad? Porque él dice, oye, por eso... Mi historia tiene que ir a la película que al final deciré. Pablo, no pierdas la esperanza, tú aún puedes dar el estirón. Imagina que el año que viene de repente a ponerse aquí, con las portinas, como el Yeti. Bueno, perdona. No, la cosa era esa que... ¿Tú eras el más bajito de la clase o qué? Sí, hasta los 18 años no di el estirón. Entonces, claro, de repente te ibas en verano, te despedías tu amigo Antonio, volvías luego, venía tu amigo Antonio que decía, pero tú qué has hecho durante el verano. Esto, vale, que cada curso le pasaba a uno y bueno, más o menos lo aguantaba. Hasta que llegó octavo, de repente llegó octavo, entró en la clase y digo, esto es mujeres, hombres y viceversa, están todas maquilladas, todo fortísimo, moreno. Digo, parece que he salido yo de la voz Kids y estoy en este programa. Lo pasaba muy mal hasta que ya por fin obligué a mi madre a que me llevara al médico. ¿Me llevó? Sí, porque digo, a ver si no voy a quedar Torre Bruno. ¿Qué te dieron para crecer? Más por nada, es curiosidad. No, un amigo. No, el médico no hizo absolutamente nada. Me miró así como los huesos y dice, este niño va a crecer. Creo que era un visionario o lo mismo no era médico. Pero, pero, pero creciste un día de pronto eso desde que duermes mucho y dice, está durmiendo mucho, está creciendo. Sí, esto que va a crecer. ¿Y de pronto te saliste de la cama? Sí. Qué miedo, ¿no? Los pies hay. Hácelo Pablo a ti. Luis P. John, por ejemplo.